Desde este lunes en la tarde, la Biblioteca Pública Luis Roncancio, ubicada en la Casa de la Cultura de San Gil, inició con una actividad cultural llamada Pintura y Literatura. Es una actividad donde invita a niños, grandes y adultos durante tres días a participar de una clase artística y ser parte de la apertura de este espacio dedicado para toda la comunidad y sus visitantes. Para el martes 12 tenemos niños de 8 años a 12 años y para el miércoles 13 tenemos actividades para los jóvenes y para los adultos. La actividad la va a dictar el maestro Domingo Castro, es uno de los pintores que hizo la exposición la semana pasada. Acá en la Casa de la Cultura, él nos va a dar ese taller para los jóvenes y para la comunidad en general. No necesitan ningún tipo de inscripción, solamente que se vinculen a las actividades en el marco del posesionamiento de la Biblioteca Pública Luis Roncancio. Los interesados únicamente deben llegar a primera hora de la tarde y traer con ellos papel, piedra, témperas y pinceles. Deben traer un octavo de cartón, piedra, vinilos, pinceles y un lápiz. No necesitan más nada, realmente son actividades, son materiales que incluso los niños los tienen en casa. Para el próximo 22 de junio la Biblioteca Pública organiza otra actividad artística dictada por el pintor Ángel Tangua. Esta también es completamente gratis y también para todas las edades. Eso relacionado con pintura, pero también tenemos literatura, también tenemos lectura en familia, tenemos muchas actividades en las cuales se pueden seguir vinculando a través de la Biblioteca Pública.